Hola amigos, bienvenidos sean al video del día de hoy En el video del día de hoy les voy a enseñar mi rutina Bueno, no es rutina porque no es algo que haga todos los días De hecho lo hago muy de vez en cuando Cuando ya siento que mi piel ocupa O algo así como que un cuidado Les voy a enseñar lo que yo hago para cuidar o limpiar el rostro ¿Qué les parece si mejor ya me dejo de tantas explicaciones Que a veces ni siquiera yo entiendo Y mejor vamos a ver ¿Cómo lo hago? Acompáñame si te interesa Quédate a ver el video hasta el final Bueno, y para comenzar Lo primero que vamos a hacer es Limpiar nuestra cara de cualquier rastro de maquillaje O misma contaminación ambiental Aquí está, toallita desmaquillante Bueno, ya no traía nada De hecho yo ya no traía nada de maquillaje el día de hoy Ahí está Salió limpia Creo yo que salió limpia Bueno, primero esto Y el segundo paso es que vamos a lavar nuestra cara Con un jabón En este caso voy a estar usando un jabón exfoliante Aquí está ¿Qué es este? Bueno Ya vengo No se bañan ahí Dejen voy a lavarme la cara Ya regreso en un... Ahora después de habernos lavado la cara Pues vamos a secárnosla Pero muy importante No secárnosla así Ni restregar la toalla Sino así Así No dañamos la piel No la restregamos ni nada Y lo que menos queremos ahora es dañarnos la piel Listo Y después de esto Lo siguiente que voy a hacer es aplicar esto Una loción refrescante Solamente es eso Loción refrescante O sea, no me va a hacer ningún efecto No me va a reafirmar O sea, no Solamente es refrescante La puedes aplicar con un algodón O también directamente Bueno, un poco lejos La voy a aplicar directamente Porque algodón La verdad no tengo O creo que sí Pero no lo encontré Bueno, de hecho ni siquiera me puse a buscarla Ahora vamos a aplicarla Refrescante Nada, es cierto Bueno, ya La vamos a aplicar Esperar que la absorba la piel Hace mucho viento aquí Y en sus ciudades Hace viento Bueno, de hecho el clima de mi ciudad Es muy raro El lunes estábamos Con un calorón de los mil demonios El martes llovió Miércoles volvió a llover Ayer llovió Y así Esas cosas Hay un dicho que dice Que si no te gusta el clima de Monterrey Vuelvas en cinco minutos Bueno, ya, ya Vamos al siguiente Ahora voy a aplicar Una mascarilla de barro El barro que tengo es en esta presentación Es de la marca Ya habrá deseos Que venden por catálogo Pero igual lo puedes comprar Así el barro Así en tierrita Y ya solamente lo Lo mezclas con agua El barro es muy bueno Porque es un material Obviamente natural De composiciones minerales Que ayuda a tonificar Hidratar Estimular Pulir Y depurar la piel Vamos a sacarle Aquí está Aquí está el barro En esta presentación Yo lo que voy a hacer es La verdad Cuando pones este tipo de mascarillas Te queda la cara como que muy estirada Y muy dura Y eso no sé si sea muy bueno Lo que voy a hacer es Mezclarlo con un poco de agua Muy poquito Se va a hacer más Una mezcla más cremosa Y esto Yo creo que va a ayudar Porque cuando el agua se evapora La estructura del barro Se transforma en No sea en algo más libre De contaminaciones Y así Bueno, se hace mucho más fácil De aplicar Lo voy a aplicar De esta manera Recuerda evitar El área de los ojos Vamos a hacer Como si fuera Una máscara Y la parte de arriba Así Con movimientos circulares Para estimular También el El De la Ya saben De la sangre Se me fue la palabra El La circulación Así que mientras más Nos podamos ayudar Mejor Bu Vaya Siento que me veo Como Como un zombie No, como Bueno Con el agua Que aplique Bueno, cuando no aplicamos Agua A las mascarillas Este tipo Nos queda la cara Súper dura En este caso Va a tardarse un poco más En endurecerse Porque le puse agua Así que puedo estar Hablando Sin que pase nada Y mientras esperamos Que se seque Lo vamos a dejar Como unos Veinte minutos Máximo Media hora Mientras tanto Podemos hacer una actividad Que no ocupe Mucho movimiento facial O sea Podemos escuchar música Como un montón de agua Que se me vuelve A caricia En tu pelo Dígame que funda Tu pecho En mi pecho Volveré a pintar De color De ser Cielo Haré que olvides Ode Hacer El mundo Entero Déjame De sol Que hoy Roza En tu boca Siento, bueno, para saber si ya te la puedes quitar, solamente la tocas y si ya sientas que ya está dura, es momento de retirarla con agua solamente, ya vengo, voy a quitar mano, ya una vez quitada la mascarilla de barro de nuestra cara, voy a proceder a aplicar argan, bueno, hay una planta o un aceite, no sé como lo vendan, creo que por lo regular es en versión de aceite, que se llama argan, el argan es de una planta que no se da aquí en México o aquí en América, de hecho se da en Marruecos, específicamente en Marruecos y es un aceite, bueno, una planta, que da plantas en el aceite, que es lo que regularmente es bueno para las uñas, para el cabello y para la piel en crema, ni se diga, bueno, voy a aplicar un poco de esto, yo aquí tengo poquito que pude conseguir, lo aplicamos como si fuera cualquier crema normal, huele muy bonito, huele el cuello, por qué no el cuello yendo hacia arriba, ya saben, para reafirmar un poco lo que se pueda, jaja, y me temo que ya, bueno, y ya creo que hemos terminado, jaja, sí, sí, creo que sí, sí, ya esto fue todo, todo por el video del día de hoy, espero que les haya agradado, se les haya hecho entretenido de ver, como siempre, ya sabes, yo te mando muchos besos donde quiera que te encuentres y los links a algunas de mis redes sociales en la caja de información por si aún no me sigues o no eres mi amigo en las redes sociales y también suscríbete si te, si por aquí debe estar el botón de suscribirse, ya sabes, yo soy Jonathan, muchos besos y nos vemos en el siguiente video, hasta luego.